En este puente festivo del Sagrado Corazón, más de 2.000 uniformados estarán garantizando la tranquilidad y seguridad en el departamento. En ellas, 10 áreas que se encontrarán protegidas en las vías de Santander. El Coronel Iván Darío Santa María Montoya, comandante del Departamento de Policía de Santander, habla sobre estos controles. Se tiene dispuesto más de 2.000 hombres y mujeres policías que garantizarán la tranquilidad y la convivencia en los 78 municipios de nuestra jurisdicción policial. Para garantizar la movilidad, se tienen dispuesto 10 áreas de prevención vial en las principales vías del departamento. Con esto, buscamos evitar la siniestrabilidad en accidentes de tránsito. Igualmente, hacer las campañas de prevención e información a todas las personas que se desplazan a lo ancho y largo del departamento. Frente a las medidas tomadas por la Gobernación de Santander, se decretó toque de queda de ley seca en los municipios en el departamento. Estas medidas buscan frenar la propagación del COVID-19 debido a la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Los corredores viales del departamento se movilizan más de 65.000 vehículos. Es de tener en cuenta que por parte de la Gobernación de Santander está decretada el toque de queda y la ley seca a partir de las 10 de la noche del día de hoy hasta el próximo 21 de junio a las 5 de la mañana. Estas medidas buscan principalmente contener la propagación del COVID-19, que para estos días se encuentra en el estado más crítico, teniendo en cuenta que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está al 99%. Se espera que en los corredores viales de Santander las personas acaten las medidas de bioseguridad y las normas de tránsito. En este puente del Sagrado Corazón de Jesús, las personas puedan tomar conciencia al manejar con precaución en estas arterias viales del departamento.